Hola como están esto es cocina con cajú y hoy vamos a preparar un delicioso caldo de costilla los ingredientes que vamos a necesitar son para 7 porciones 1 libra y media de costilla carnuda, 3 libras de papa pastusa, cebolla larga, cilantro, ajo, sal y opcional huevo para empezar pueden que al comprar la costilla te la den así entonces lo que vamos a hacer es irla cortando de esta manera y si lo encuentras como gorditos puedes retirárselo luego de eso vamos a necesitar de la olla a presión ya que la costilla es demasiado dura la introducimos a la olla, agregamos agua hasta taparla ponemos un trozo de cebolla dos dientes de ajo finamente picado y sal al gusto tapamos y llevamos a cocinar por aproximadamente 25 minutos desde que empiece a pitar la olla mientras este tiempo pasa podemos ir lavando y pelando las papas cuando ya las tengamos así se pueden usar enteras cortadas en láminas a la mitad o en cuatro yo prefiero en láminas pasado el tiempo de cocción de las costillas así nos quedaron a mí en lo personal no me gusta sentirle tanta grasa por eso voy a mostrarles lo que yo hago pero si ustedes no les molesta omitan este paso yo dejo que se enfríe un poco el agua donde se cocinó la costilla y con la ayuda de una cuchara voy a ir tomando solo la partecita de encima del agua donde está como esa grasa y la voy a ir retirando de esta manera quito gran cantidad como lo pueden ver acá luego como no me cabe toda la cantidad de agua y de papas para siete platos dentro de la olla a presión tuve que pasar todo a una olla más grande aquí agregamos más agua y vamos a rectificar la sal ya vamos a cocinar y después de aproximadamente 20 minutos ya están cocinadas las papas para saber si ya están pinchalas con un cuchillo y si este se inserta fácil es que ya están este otro paso también es opcional y por lo general el caldo de costilla no lleva huevo pero tengo familiares que si lo hacen y la verdad queda muy rico tomamos el huevo y lo rompemos y lo vamos a introducir muy cerca al caldo para que no se vaya como a desparramar tapamos la olla y vamos a dejar cocinar por aproximadamente 5 minutos más y ya está listo nuestro caldo ponemos primero las papas, el huevo, la costilla y de últimas el caldo y listo así nos quedó si se fijan no quedó tan grasoso y puedes agregarle un poquito de cilantro finamente picado por encima y también un poco de cebolla al gusto espero les haya gustado muchísimo este vídeo y si es así me regalen un like y suscríbanse a este canal para ver más recetas un abrazo y nos vemos la próxima semana bye bye y Gracias por ver el video.